Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo encontraré la muerte, que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te deje, pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente, cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, aunque esté perdido no me hace rasgar Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré Yo seré tu dueño y aunque no lo quieras, el que se atraviese te lo quitaré Mañana sin falta yo estaré presente, ya sabes la hora no me quedes mal De lo que te dije no tengas pendiente, solo Dios la vida me puede quitar A mí no me asustan tipos lenguas largas, que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada, aunque esté perdido no me hace rasgar Yo soy de los hombres que no temen nada, aunque esté sonidos Gracias.